esto yo tampoco me lo esperaba pero no te puedo contar aún nada si no has visto el capítulo 4 de la más draga vete de aquí ve disfrútalo luego regresas porque este vídeo está lleno de spoilers de todo lo que pasó en este cuarto episodio si estoy en shock yo también no me esperaba que sucediera esto al menos no así de rápido pero no te cuento más ve disfruta del capítulo y si ya lo disfrutaste estoy seguro que estás igual que yo y así es como les doy la bienvenida a después de la más comenzamos pues sigo en shock al igual que todos ustedes no me lo esperaba bueno si me lo esperaba porque ya lo viví ya lo habíamos grabado pero genuinamente ahorita me tocó recordar lo que viví en ese momento que era qué pasó como así tan rápido gerardo leja es sirena show bienvenido hola hola hermoso cómo estás hola gente bonita qué tal qué tal qué tal en shock y me imagino que tú también no sé si ahorita todavía sirena o gerardo cómo te gusta que te diga cuando estás fuera de drag te da igual tú quieras papi sin problema cómo estás acabas de salir este cuarto episodio la tercer feminosa que se va y creo que ha sido una noche sirena de de muchos facios y pues obviamente es una revolución de sentimientos de muchas cosas mucha gente a lo mejor está aplaudiendo y y gritando fanfares no creo pero también hay gente que está triste que está chocada que está decepcionada este pues mira que te digo es un sentimiento muy difícil de describir pero estoy bien estoy tranquilo obviamente bueno pues ya sabemos que ya está grabado ya sabíamos lo que iba a suceder pero de todas maneras como ya pasó un tiempo ahorita volverlo a vivir pues obviamente se remonta otra vez como cosas que ya ni te acordabas y sentimientos nervios a me sudaban las manos bla 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 entonces es un sinfín es un torrente de muchas cosas al mismo tiempo pero estoy relativamente bien los estoy tranquilo ahorita ya que pasó el tiempo y que ya estoy acá en mi casa su casa de todos ustedes en guadalajara ya pasé por algún proceso en el que si es un duelo claro que es un duelo porque obviamente pues vamos con una mentalidad hoy y con un deseo con una ilusión y hay veces que te toca ganar y te toca perder también entonces en esta vez no me tocó perder no me siento un perdedor me siento muy afortunado de haber tenido la oportunidad de estar en una plataforma tan grandiosa como es la más daga me siento muy afortunado de haberme podido codear con con personas tan talentosas ahí atrás que todas mis compañeras son fantásticas son personas increíbles de verdad a lo largo de toda la temporada realmente o sea nos quedamos como de ya o sea ya cáiganse gordas algunas o felices o algo porque no puede ser que nos llevemos tan bien o sea ya vas oye pero sirena vámonos al principio porque te conocemos tienes muchos años haciendo este transformismo y yo creo que los últimos años te has enfocado ya más a construir tu drag de sirena porque antes bueno empezaste haciendo muchas imitaciones te hemos incluso veíamos cómo arrancaste hace muchos años de Justin Bieber a qué edad empezaste a hacer todo esto del transformismo fíjate yo tengo 14 años dedicándome a todo el medio escénico realmente en el aspecto de drag y de transformismo yo comencé teniendo 16 años ahorita estoy por cumplir 31 el próximo mes y desde muy chavito o sea ahí no era ni siquiera legal y ahí andaba brincando en peluca pero sí o sea empecé muy chavito agradezco mucho que haya sucedido así la verdad es que bueno fue algo que nunca planeé y que se dio de un momento a otro y o sea una cosa llevó a otra y otra y otra y otra y bueno pues a final de cuentas yo nada más lo iba a hacer según yo que para quitarme una inquietud y mira cómo llegaste al casting Gerardo cómo fue que cómo dijiste lo voy a hacer quiero construir mi personaje ya más en forma de drag porque a lo mejor te conocimos haciendo más imitaciones pero fuiste evolucionando cómo llegas a la más draga fíjate que principalmente por la gente bueno Bruno y Carlos alguna vez me habían como como querido como exhortar como a participar oye mira algún día si te interesara estaría fantástico que formaras parte de la más draga y tú eres un talento aquí acá y acá y a nosotros nos encantaría verte en la plataforma y yo ay claro que sí pues algún día este si se da la oportunidad pues claro que sí como que no con mucho gusto no o sea gracias por pues por pensar eso de mí no después de eso que el fandom fue creciendo más y más y más y más y más y que bueno se convirtió en el monstruo que es ahorita pues la gente empezó a ser súper incisiva de te queremos en la más draga te queremos en la más draga siguen a para la más draga por favor audiciona para la más draga te queremos en la más draga la más draga la más draga la más draga como mucha gente sabe una persona muy allegada a mí que quiero muchísimo y que es como mi hermano hermana y hermana es Sofía Jiménez ella estuvo en la temporada 2 yo la acompañé en todo su proceso de principio a fin en su casting en cuando regresó en muchas cosas no entonces cuando la gente me empezó a a relacionar con con Sofía decían ah ok o sea entonces con mayor razón sirena para la más draga la más draga ya estuvo y bla 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 y espectacular y perrísima pues obviamente ella también y todos claro entonces realmente uno de los factores que influyeron en que yo decidiera entrar al casting fueron fue ese que que realmente yo veía tan con tantas ganas a mis fans y a mi gente de verte ahí que yo estuviera ahí que dije ok por qué no y lo vimos vimos que la reacción del público cuando te vio porque bueno ya estaban los rumores y cada vez más cerca se fue todo dando a conocer y cuando te vemos vemos que lo que el público le encanta tu participación y creo que además fue una participación muy muy prolija o sea fue muy siempre todo muy cuidado muy bonito y y creo que eso es un gran sello de sirena sin embargo hoy estamos despidiéndote y digo entre comillas porque te vamos a seguir viendo en tú las traes les advierto de una vez que vienen unos grandes grandes looks de de sirena en esta temporada o sea todavía hay mucho 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 por ver pero bueno cuéntame llegaste viste a tus compañeras compañeros compañeres y dijiste este me cae bien este me cae mal o vamos viendo cómo fue ese primer encuentro fíjate que fue bien chistoso yo ya sabía de repente cuando vía dije o sea por ejemplo yo no sabía que iba a estar alexa fox ajá y cuando la vi fue una súper sorpresa dije guau ok que más a georgiana pues obviamente todo el mundo ya sabíamos ella estaba confirmadísima estaba georgiana estaba alexa fox pero alguien alguien que hayas dicho híjole aquí puede que no seamos tan compatibles o sea sentiste como quien podría ser tu tu talón de aquiles en esta temporada te digo una cosa la gente cuando les digo eso dicen ay no seas mentiroso pero de verdad se los juro como yo soy quien pizan lo que yo me llevo con bien con todo el mundo y o sea soy yo soy muy relajado en ese aspecto entonces como también todo el mundo me cae bien prácticamente y mucho más estas niñas que ya habíamos tratado en el casting y que comimos y que qué cool y digo hay varias de la de la temporada con la que yo tuve un bonding en especial porque en la audición ya habíamos convivido como de ay qué padre en especial por ejemplo rebel rebel mark y yo desde el día de la audición estaba ella al lado de mi silla tanto cuando llegamos a firmar como cuando subimos a los confesionarios como cuando subimos a comer como cuando fuimos a los ensayos como cuando nos estábamos maquillando entonces todo el tiempo era rebelillo 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 este y desde ahí una química muy especial y luego pues sorpresa no ella entra a la temporada y todavía la ejercita en el pastel era mi roomie no que maravillas ya era el destino sabes entonces esa mujer es fantástica y siempre tuvimos un súper buen clic y los y lo mismo también sentí bonito con todas las demás porque realmente nos hablamos y nos adaptamos muy bonito siempre desde el casting cuando las vi a todas si hubieran sorpresas de personas que no me imaginé que fueran estar pero cuando vi que estaban dije ah qué cool qué padre pues o sea lo primero que que dije fue está variadísimo si un elenco muy interesante ahora sí está le apuntaron sal pimienta páprica y todos los condimentos distintos en un oye vimos un gran primer episodio llegaste triunfando abriste este primer episodio haciendo la más con la danza folclórica de jalisco esa gran capa la revelación de verdad es que fue impactante sin embargo y creo que es un punto que tenemos que tocar desde el principio comenzaron a decirte algo que ya sabía que iba a pasar el tema de tu maquillaje los ojos que si la comparación con lorena herrera qué piensas porque si bien sabemos es algo que tú has hecho y que es una característica de sirena qué piensas de esos comentarios en especial arrancó yari no diciéndote del maquillaje que veía esos ojos de lorena herrera cuál fue tu reacción porque pudo haber sido incómodo no cómo lo tomaste yo lo tomé fantástico yo me reí muchísimo porque dije ay qué padre qué bonito no y aparte pues fue algo muy chistoso y yari siempre con el aza picardía con la que dice las cosas pues bueno siempre nos nos hace reír no es muy divertido estuvo muy padre en ese momento pero ya en los siguientes capítulos yo siento que ya se volvió algo como para tomarlo de ataque hacia mí de cierta manera no ataque sino mira hay algo muy cierto que he dicho varias veces en mi canal de youtube y en mis reviews de los capítulos etcétera que es algo muy cierto o sea y la gente se puede poner a pensar y van a acercar yo te apuesto lo que quieras a que si la gente no tuviera ese background y ese preview de que yo soy transformista que yo invito a lorena herrera que yo he salido en vídeos de lorena herrera que yo invito a britney spears a lady gaga fulanita de tal si ellos no supieran eso te aseguro que jamás hubieran sacado una referencia al respecto te lo aseguro entonces el simple hecho de que me dedico a eso es ya lo que les de hecho en ese capítulo perdón que te interrumpa porque ahorita que dijiste se me acordé y yo no entendí justamente porque yo no tenía esa referencia tan fresca tuya de que hicieras a lorena herrera entonces hasta yo le digo no entiendo se escucha incluso ahora ya entiendo todo ya que conocí tu drag que ya te seguí que ya veo todo tu historia ya lo entendí pero es verdad quizá ya traían esa preconcepción de lo que tú hacías si entonces yo dije bueno yo no soy nada más lorena herrera o sea yo me siento halagadísimo de que me comparen con semejante mujer o sea además de que la conozco y es una mujer extraordinaria y un forro de mujer y qué bonito que me comparen con alguien tan claro tan espectacular no pero no soy nada más eso o sea y es triste que hayan querido como tomar esa situación ok para hacer como tan incisivos en te sigo viendo la cara de una y te sigo viendo la cara de otra ok yo creo que no no había necesidad de darle por ahí creo que habían cosas buenas que no tenían por qué como eclipsarse por el hecho de decir que que mi maquillaje seguía haciéndole una transformista porque realmente poniéndonos a hablar a plata pura hay muchas chicas del cast que no tienen exactamente un drag definido o unas cejas características o un ojo característico o unos labios característicos hay muchas que llegaron a adaptarse del maquillaje y concepto de acuerdo a la premisa del reto y les fue muy bien y entonces a ellas no las compararon con otras artistas o con otras personalidades ok pues simplemente el hecho de tomar ese aspecto para hacia mi hacia conmigo porque yo me dedico a eso sabes pero bueno pues bueno al final de cuentas pues son críticas pues igual construyes y ahora te pregunto has tomado en cuenta quizá buscar o explorar algún tipo de maquillaje o continuas haciéndolo igualito fíjate que yo tengo un maquillaje en especial que a mí me gusta mucho que cuando lo encontré y no dije wow me encanta esto lo puedo definir de aquí para el rato este de ley pero qué crees cuando yo hice todo mi desarrollo creativo de la temporada de acuerdo a cada reto era un era un maquillaje que definitivamente no no me iba a funcionar estéticamente hablando para muchos looks porque había looks en los que iba a salir como una muñequita de parador y en otros en los que iba a salir como un monstruo de un cuento y en los que iba a salir como un robot si tú quieres o en otros en un alien o en una caja de cartón pero justamente dije voy a adaptar el maquillaje de acuerdo a lo que la premisa necesite y lo mismo hicieron varias de mis compañeras si fer georgiana y está bien pero pues desgraciadamente a mí me tocó ser ese como comodín de la transformista de la temporada ya había pasado en temporadas anteriores a madison le tiraron también un poquito por ese lado pero a mí me tocó todavía más fuerte porque realmente como tengo 50 personajes habían muchas referencias sí 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 oye y vámonos al capítulo 2 porque también fue espectacular lo que hiciste o sea el el capítulo 2 fue el de las más pintadas donde saliste con el el de diego rivera cierto sí de los alcatrases espectáculo porque saliste y de pronto si dijimos ok muy bonita y luego y nos sorprendiste bien te lo dijo camila no no lo podía creer cuando hiciste el retrato vivo y en persona se los digo ahí en vivo fue mucho más impactante de lo que se pudo ver cómo te sentiste tú en este reto iba iba todo muy bien incluso hasta el capítulo 3 que ahorita llegaremos cómo te sientes hasta este momento yo me sentía muy bien yo sentía que digo habían como como ups and downs comentado porque pues bueno somos humanos y vamos ajustando tuercas y todo no pero yo me sentía muy bien o sea digo me sentía muy contento y muy satisfecho y muy sorprendido por haber ganado el primer reto porque yo dije pues me va a ir bien va a salir bonito todo pero obviamente las que tienen como su fuerte con 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 el rollo folclórico que les va a ser fantástico y yo realmente o sea yo a la hora de hacer ese desarrollo jamás me imaginé que pues que fuera a ganarnos fue como guau qué bonito y ok palomita y en el siguiente capítulo que también bueno yo también traía un buen storyline y todo desgraciadamente hubieron hubieron muchos factores de por medio ese día que que me complicaron mucho muchas cosas o sea desgraciadamente el vestuario no llegó completo y una situación con una de las personas involucradas con el vestuario que ese vestido estaba complementado con una estructura que tenía unas hojas gigantes ok ok nada de entenderse que era como el talle de una flor o las hojas el alcatraz y el estilo y etcétera entonces lamentablemente las hojas no llegaron tuve que salir con el vestido tal cual así pelón y obviamente yo ya de ahí iba como claro ya te permea tu estado anímico y eso se nota siempre en un escenario fue un desgaste muy heavy ese día porque por ejemplo incluso se vio o sea ese día me acuerdo que mucha gente me estaba preguntando oye porque no estás ahí porque no estás en tu lugar porque no apareces en el camerino porque no estás porque no estás es que no saben o sea estabas pariendo chayotes detrás de cámaras vamos de atrás los niños de staff y yo haciendo circo maroma y teatro para poder ver qué era lo que estaba sucediendo si los consiguieron no los consiguieron si llegaron no llegaron y aparte pues bueno imagínate yo desde guadalajara y donde estás tratando de hacer todo lo posible para ver qué es lo que había sucedido si si iban a llegar o llegar no llegaron y pues fue un desgaste muy 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 grande en el que también me recasó mi tiempo para arreglarme para maquillarme para muchas cosas pero bueno entonces digo no son justificaciones porque aquí no no vamos a venir a justificar los errores simplemente son errores que nos puede pasar a cualquiera pero está padre que nos cuentes porque de pronto juzgamos y señalamos y enjuiciamos sin saber que hay una historia detrás y una historia también la gente va a decir bueno pero es que tú ya sabes que vas a la más draga y no te debió haber pasado eso sí pero bueno al final las cosas suceden y así fue como si yo sin embargo déjame te digo que mi percepción al menos no me no no me hubiera imaginado todo esto que me estás contando yo vi de principio a fin lo que quería ver y me gustó pero como yo digo yo no soy juez por eso yo no soy juez pero bueno llegamos al capítulo 3 y sales con ese sombrerazo la más revolucionaria se te dijo que tenías un atuendo de alta costura te veías de principio a fin de pieza cabeza prolija te veías impresionante un maquillaje espectacular es que yo sigo impactado de que de toda la evolución que íbamos viendo hoy te estemos despidiendo estoy aún en shock cómo te sentiste en el capítulo 3 también muy bien fíjate yo ese día que dije bueno pues ok estuvimos safe al final de cuentas mucho estrés y todo con el capítulo 2 pero ya lo pasamos ya tenemos la palomita ahora lo que sigue en el capítulo 3 también pues yo me sentía súper preparado ya teníamos todo listo ese día fue muy tranquilo para mí porque yo sabía como toda la todo el desarrollo de cada punto dije ok en este día gracias a dios después de lo complejo que eran los otros capítulos que eran revelaciones y revelaciones de baluca y de vestuario y de falda y no sé qué en esta ocasión iba a ser una línea más sencilla quise como ya dar darle a la gente y darme a mí como un descanso digamos así como para que fuera también seguir sorprendiendo después claro si sí entonces dije ok esta vez va a ser más sencillo más tranquilo si traemos un prop si traemos un prop es algo pequeño si es algo pequeño pero es algo coqueto que quiero jugar con él mi intención con esto habían muchas habían este como varios como 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 wings detrás de cada cosita en esa pasarela que a lo mejor la gente no no lo alcanzó como como apreciar pero o sea por ejemplo a lo de los labiales y así con la bala y etcétera aparte de ser algo pues coqueto joterón divertido que dije es un twist además también como para darle un giro un poco a lo agresivo que puede ser todo el tema bélico armas balas que podemos hacer bueno vamos a hacerlo muy gay vamos a hacerlo de los labiales aunque sea una imagen como muy muy rígida muy 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 imponente porque pues bueno la premisa era maría félix vamos a darle como el giro al final para que terminemos en bonitas y yo me sentía fantástica lo único que de plano creo que lo único que me que me sacaba como de mi foco en ese momento sabes que era yo estaba en verifollado de pies a cabeza en plástico y cargar ese sombrero también me imagino que fue todo un acto de valentía un rollo o sea ese sombrero estaba pesadísimo gigante tengo que mencionar que es un look totalmente de abies ju entre ellos hicimos yo hice como todo el diseño principal y él le dio como un toquecito así como la cenista en el pastel que fue lo del sombrero que bueno nos encantó a los dos lo hicimos funcionar muy bien fluyó fantástico pero todo el vestuario estaba hecho con telas con spandex y con y con vinipiel todo el traje era de vinipiel los guantes traía unas botas de charol que eran también pues plástico 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 y yo andaba como un sauna con pies me imagino estaba moviéndome de calor pero pues bueno lo disfruté mucho disfruté mucho también ver a mis compañías porque también de verdad que estaba era muy padre verme y ponerme todo lo que traía planeado pero a la hora de estar viendo todo ese abanico de todo lo que todas las demás estaban ofreciendo eso también era como un plus que decía que padre que divertido oye hablando de diversión también y de calor un capítulo donde pusiste a todas todos y todos a temblar en el programa matutino donde saliste como con la rutina de ejercicios la gente pero hubo dos a la gente le encantó porque te vieron y ese cuerpo trabajado y todo pero también la gente se quejó de que no no hiciste el drag instantáneo la drama instantánea que se requería para el para el reto que piensas cómo fue la reacción del público con qué te quedas de esta parte pues mira si fue un tema que aparte era porque el tema salió lo discutimos así de 1 2 3 con pepe no es que sí no que no sabes que esto aquello y lo lo solucionamos y ok next siguiente ya tenemos que sacar porque aparte era un reto que tenemos que sacar en una dinámica de poco tiempo no entonces cuando cuando estructuramos lo del matutino dijimos bueno que vamos a hacer una una versión pues satírica agradable cómica este obviamente siempre con respeto de lo que la gente está acostumbrada a ver en un matutino no entonces es la chica del clima la chica de los horóscopos en el yoga horas la y obviamente cuando se nos vino la idea de meter al al del fitness sabiamente todas voltearon a verme tú claro claro que bueno que y le dijimos a ver ok entonces cómo voy a hacer la draga instantánea pues ni modo que salga yo en fitness pero con cara de de draga de serrano entonces este dijimos me maquillo no me maquillo no que sí no que no y realmente decidimos en grupo decir no 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 mira no pasa nada de todas maneras la premisa es que necesitamos a un hombre entonces claro ok bla 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 dice está bien vale lo hacemos así entonces por eso lo sacamos así realmente no yo sabía que la gente iba a opinar como cosas diversas como entonces pero realmente no nos arrepentimos de de la decisión porque fue fue como un otro contrastito más de todo lo que se ofreció la verdad es que la cereza del pastel fue muy divertido y al final la gente lo agradeció con un papel sí y la gente lo agradeció y eso lo pudimos ver en las redes sociales a la fecha sigue siendo meme en todos lados así que fue fue muy divertido pero bueno llegamos al capítulo que acabamos de ver un capítulo que dio mucho de qué hablar que fue pues muy revoltoso por todo lo que pasó no esperábamos este doblaje que hiciste con lupita cómo llegas al capítulo 4 cómo 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 lo arrancas cómo te sientes cómo te sentiste y qué piensas del resultado mira lo empezamos muy bien cuando supe que íbamos a elaborar un vestuario nosotros mismos ahí dije guau pues qué padre me encanta la idea difícil además que si digo no son enchiladas la verdad sobre la gente tiene que entender que no es fácil o sea la gente quiere algo de alta costura en cinco minutos y pues no no es posible entonces se vio lo que lo que teníamos en nuestras manos facultades en ese momento pues para hacer y bueno yo en mi caso yo a lo mejor pude haber tomado caminos como como con atajos para llegar a un resultado porque porque teníamos ok máquinas de coser teníamos grapas teníamos pistolas de silicón y teníamos cinchos ok hagan su look bla 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 y yo definitivamente dije ok yo no quiero usar cinchos yo no quiero usar silicón yo no quiero usar grapas porque pues simple y sencillamente tengo una máquina pues la utilizo para hacer algo bien no la verdad es que digo yo no quiero traer el vestuario pegosteado y que se me vaya cayendo cuando vaya en la pasarela entonces mejor para coser y si un boceto hice una conceptualización como primera que fue la que se le presentó al invitado para crear como un look por lo mismo de la confección que te comento pues bueno yo hice un patronaje de cada pieza que se elaboró y después del patronaje pues siguió cortar la tela y después de cortar la tela siguió confeccionar 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 coser 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 y además pues eran los acabados no porque pues una cosa es que hagas una prenda muy bonita pero obviamente tienes que darle como un plus no hay más con lo que estábamos haciendo nosotros mis prendas a lo mejor si fueron sencillas pero en lo personal creo que se vean muy bonitas muy estéticas bien elaboradas porque realmente a mí me daba terror de verdad que en algún momento si me fuera como desarmarte desarmarte en la pasarela no o sea y dije no 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 sabes que ok no o sea aunque me tarde un poquito más pero órale a darle a darle a darle a darle a darle entonces tal vez pude haberme armado un vestido con cinchos o con grapas sí pero definitivamente decidí dar algo muy pulido en aspecto de prenda y por eso decidí hacer algo así a los jueces se les hizo que eran piezas básicas que eran piezas con poca mezclilla y que lo que querían era ver mezclilla y pues bueno pues a final de cuentas se respeta su decisión y su crítica pero a lo mejor si ellos hubieran estado un poco más conscientes de que había detrás de esas prendas procesos tal vez hubieran le hubieran dado un poco más de valor lo acabas de decir se respeta la decisión sin embargo te tengo que preguntar la compartes eras tú quien se tenía que ir en este episodio yo no creo que yo era el que tenía que irse realmente honestamente no lo creo y creo que no soy la única persona que lo piensa y realmente sucedieron cosas en el capítulo que a mí me pintaron en una posición y en una actitud que realmente no era la real y creo que definitivamente yo tenía a lo mejor oportunidad de haber dado algo un poco más y que me hubieran dado la oportunidad de seguir demostrando algo más pero lamentablemente pues no sucedió entonces decidieron a hacer las cosas distintas y pues bueno el resultado ya lo sabemos para ti quien crees que debió haber sido la menos de este capítulo ay no ya vamos a entrar con las preguntas sin cómodas ay 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 este ay es que es bien difícil decir eso porque como yo he dicho muchas veces o sea ay es que no das tu opinión de tus compañeros pues es que no yo realmente yo no soy nadie para ponerme a criticar que si que si si que si no que si estaba bien que si no estaba bien pero por ejemplo o sea creo que por ejemplo en esta ocasión tuvimos cuatro que estuvimos abajo que estábamos prácticamente en las mismas circunstancias unas por una cosa otras por otras pero entonces en tal caso creo que definitivamente debieron haber sido parejo para que entonces órale reto de tres o hasta de cuatro ok y pues no sucedió no entonces yo si honestamente no porque yo no es porque sea yo mismo y por querer yo defenderme a mi mismo pero yo creo que definitivamente yo si me merecía una oportunidad para demostrar que eso no era todo no las circunstancias que estaban de por medio por el capítulo y por y por lo que estaba pasando en ese momento a lo mejor influyeron en decisiones o en acciones no sé realmente la gente lo va a juzgar cuando lo vean claro pero yo creo que definitivamente sí necesito sí me merecía una una oportunidad de hacer algo distinto ¿no? o sea yo creo que sí y lo dices cada vez se vuelve creo que cada episodio lo vamos a ir viendo más complicado porque las decisiones se toman ya en base de pequeños detalles yo que estaba ahí afortunadamente yo no tenía que tomar ninguna decisión pero sí puedo decir que también es un momento para los jueces muy complicado o sea de pronto se vuelve el tacón fue lo que hizo que una se vaya o sea son pequeñitas cosas las que comienzan a hacer la diferencia porque la competencia si bien desde el principio fue muy cerrada imagínate con el paso de los episodios ahora mencionaste un tema de la actitud la gente comentó que quizá no se te veía contento que quizá se te veía como que no lo estabas disfrutando no sé si lograste leer algo de eso y justo las preguntas del público la gente suponiendo algunos que eras tú me preguntan ¿por qué no lo disfrutaste? sin embargo creo que nadie puede decirnos si lo disfrutaste o no más que tú mira sí claro he leído una y mil cosas y me han preguntado personalmente muchísimas cosas muchas 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 pero mira yo lo que les puedo decir lo que te puedo comentar es esto es como pan con lo mismo a la gente se le hace muy fácil criticar y opinar y sacar deducciones y hacerse películas en su cabeza ideas de algo que no realmente no tienen manera de poder juzgarlo o sea es triste que la gente crea que una persona no tiene personalidad nada más porque no le gusta meterse en problemas o porque no le gusta pelearse con la gente o porque no le gusta tener discusiones entonces yo me considero una persona interesante que tiene muchos contrastes en su personalidad que es muy centrada que está muy enfocada en lo suyo eso es a lo que yo fui yo fui a a dar lo mejor de mí y realmente a lo mejor estaba tan concentrado en hacer todo como yo lo tenía contemplado y planeado que que si realmente estaba yo como en una línea recta y yo iba a lo mío y tantas pero la gente lo ve de otra manera y realmente no o sea dicen que yo soy soberbio que yo tenía una actitud pésima pero pues yo realmente nunca me metí con nadie nunca fui grosero nunca fui nunca repelé de nada yo las críticas que me daban las recibía con el respeto que me merecían entonces realmente pues no entiendo la gente qué es lo que quiere de mí o sea quieren que yo me ponga a pelearme con Georgiana o que me ponga a pelearme con Iris o con Cifer o con Rebel no va a pasar muchachos porque realmente vamos a lo que vamos si hubieron uno o dos roces ahí que llegaron a salir en los camerinos pues bueno es normal también es parte de la convivencia es parte de la convivencia pero pero no nos íbamos a agarrar del chongo claro o sea si eso es lo que estaban esperando entonces están están viendo el reality equivocado totalmente porque el reality de la más draga lo que siempre ha eh eh fomentado compartido y que siempre ha fomentado es el respeto son los valores es la inclusión es el amor equitativo es la solidaridad es el que todos valimos mucho el que ¿sabes? entonces si ustedes no tienen esos valores y están buscando un zafarrancho o un circo entonces pues están viendo el reality equivocado porque aquí eso no es y la diversidad ¿no? la diversidad de personalidades la diversidad de arte cada una eh haciendo un complemento de la otra creo que eso fue maravilloso eh ya no te voy a quitar más el tiempo porque has me imagino que has estado con muchas cosas también pero ¿con qué te gustaría despedirte? ¿qué le dirías a la gente? ¿y y qué qué viene para Sirena? pues mira yo primero que nada estoy agradecido infinitamente primero contigo obviamente gracias por 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 tomarte el el tiempo de de estar aquí un rato tú conmigo platicando que me encanta y te agradezco mucho a mí también eh también muchas gracias a la gente al público al fandom de la más draga que me ha acogido y que me ha mandado cosas tan bonitas y mensajes y buenas vibras y apoyo y hashtags e imágenes y una y mil cosas en el transcurso de estas semanas que eso es mi esa es la corona que yo me llevo con muchísimo gusto de aquí porque como te dije hace rato yo me siento un ganador sí sí me siento un ganador porque entré a un a un a un reality que es como la la universidad del drag para mí de entrada ya por ahí ya estoy del otro lado totalmente eh tuve oportunidad de hacer cosas fantásticas ahí y me siento muy feliz ¿no? entonces es alimento para el corazón una cosa tras otra y que además de todo que la gente me acepte y me quiera de la manera en la que lo han hecho en estos en estas semanas pues wow obviamente es es fantástico y se los agradezco y nunca voy a terminar de agradecérselos eh vienen muchas cosas por parte de Sirena obviamente esto no es el final esto no define quién soy como artista ni como persona espero que la gente se dé la oportunidad de seguir conociéndome porque pueden juzgar algo que pueden ver en primera instancia en una pantalla pero créanme que hay mucho más detrás hay mucho y de verdad espero que me den esa oportunidad de que lo sigan viendo viene próximamente la gira de que es en el tacón entonces vienen cosas increíbles y la gran final que ahí te vamos a ver también claro 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 ahí vamos a estar con todo apoyando a nuestras finalistas y también a dar un gran show de decir de temporada entonces va a haber mucho más de Sirena y les voy a promover siempre lo mejor de mi parte y siempre todo con mucho amor y con lo mejor de mi persona para mí yo creo que para todo el fandom también de La Más Drag ha sido un placer disfrutarte conocer tu arte y respetarlo aún más de lo que ya se respetaba son muchos años Sirena y eso hay que siempre uno aplaudírselos y seguir evolucionando gracias por este tiempo gracias por estos cuatro semanas pero que sepa la gente que todavía te vamos a estar viendo en tu last race vienen grandes looks así que quédense muy pendientes y gracias por haber visto este video a todos les mando muchos besos ya sabes suscríbase dale like comenten compártalo y no anden spoileando nada si la gente no ha visto el capítulo no les cuente dejen que los disfrutes Sirena te mando muchos besos yo también mi rey que gusto verte escucharte una vez más espero que pronto volvamos en persona otra vez y gracias gracias de verdad por este espacio y nos vemos muy prontito mi rey así será nos vemos chau chau